Bueno, a mí lo que me parece es una metedura de patas sin precedentes y me parece que una vez más, si llega esta reforma, que no sé si llegará, llega tarde y mal, porque las consecuencias para los infractores, pues tengo que decir que ya, es decir, para los condenados, para los violadores, han sido de beneficios penitenciarios y las víctimas están perplejas. Es decir, lo que no puede ocurrir es este tipo de cosas. Y si ahora se rectifica, pues lo que tengo que decir, que llega tarde y mal, si se hace, que en todo caso eso nos va a salvar que en estos momentos las personas que están en procedimientos judiciales ya inmersos y que hayan solicitado su revisión, al final vayan a tener el beneficio de sus condenas o queden escarcelados y creo que llegue o no llegue esta reforma, que debería llegar y debería llegar cuanto antes, hay que depurar responsabilidades. Y yo reclamo que se depuren responsabilidades políticas. Estas cosas no pueden pasar sin que los responsables de tamaña metedura de patas, pues lo paguen en política. Estas cosas tienen que depurarse las responsabilidades políticas y no puede quedar, desde luego, solo en una mera metedura de patas.